Música Música Todos cambian Todos cambian Todos cambian Dando vueltas Como un gato volador Dando vueltas Pasa el tiempo Yo no veo ni el robo Allá voy No quiero puestos Quiero verdad Seguindo que la voz Se busca vueltos Como un gato volador Como un gato volador ¿Qué tal? Alejandro, ¿qué pasa si va acá, no? Acabo de salir ¿Cómo creo que van a salir? Recién se ha retirado del hotel Música 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 Es la verdad, Lili Hablá de una vez, Lito Esto se está pasando a la raya Deja de cubrirla ¿Se fue de casa? ¿Se fue de casa? ¿Eso es? Hablá, ¿dónde está Mariana? Se fue Tengo que llamar a mi casa No, no, no Hasta que yo no sepa dónde está Mariana Nadie se mueve de acá Puedes llamar ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? No digas nada Es lo mismo Víctor Hablá de una vez Porque esto es muy serio ¿A dónde fue Mariana? Se fue a México ¿Qué? Quítales, esto es imposible Mariana y me lo harán Es la verdad Ustedes están inventando esto Para cubrirla No, pero ¿cómo? Si Mariana no fuera viajada ¿No? Tenía la autorización Espera Me la sacó ¿Me la sacó? No te preocupes No le sirve para nada Le faltaba tu firma La hizo ella ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me falsificó la firma? Pero ustedes son unos delincuentes Ustedes por cubrirla Van a ir todos presos ¿Y vos? ¿Cómo no fuiste capaz de avisarme? No soy yo ¿Pero cuándo? ¿Cuándo se fue? De mañana ¿Estás contento, no? Lo que lograste con tus manejos, eh? Vos, vos Me tendrías que haber dicho Sos un infeliz, Vito No, solo nos desgraciamos Pero esto no les va a salir tan fácil, ¿eh? Yo voy a ir a la policía A la Interpol A donde sea ¿Cómo? Nunca me imaginé A hacerme una cosa como esta No podía hablar ¿Qué hacerte? Ahora me vas a venir a hablar de Lo que quiero ver más en mi vida Son basura Pero yo la voy a buscar a Mariana La voy a encontrar Y la voy a traer como sea Y a ustedes esto me lo van a pagar Para, Lili Ahora están viendo Va a salir caro Lili Lili No, no sabemos Todos íbamos a laburar Terminamos con esto Las minas no entender nada Con una mano de antióxido Le pasas el electrofago Lili Una pincelita Así Uy, te voy a aflojar Aflojar que se hace tarde No, 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 no Suelta No, 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 no Es un gacho, nada más De terror, de terror. Verónica nos dijo que ha dicho nada, nada, ¿entendés? Nada. Se va el perchero, chavo perchero. Se fue, vaya. Se fue. Pero, preparate los gachos, por favor. No, esto, esto, por favor, déjame, esto acá. La abuela Pochi te viene a neguar. Y tu abuelo debería tener un nombre impresionante porque esto es una tonelada. Esto después, vení, ayúdame con esto. No, pará, pará, pará. Entonces, ¿dónde le voy a cocinar? No, como estamos en el hospital vas a dormir. No, porque cuando vea la única que no sacaste nada te va a romper todas las costillas. La que saquemos toda una, a mí vamos a la curar. Dale, dale. ¡La casa, dale! Dale. Cuidado. Así. Esto es una vaso. ¿Cómo viene esto? Bueno, 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 bueno. No me quedó nada. Si no tenía nada, Bruno. Si no, había algo que tenés que inventar. Si, quita para comprar cosas de centro vas a tener que inventar. No, no. Voy a hablar con Guillermo. ¿Qué? Lo pensás manguer de Guillermo? ¿Tú algo? No me conocés. Más o menos. No, voy a ver si me ayudas a pedir un crédito o algo así. Si no, no, no sé. Mira, como sigamos perdiendo el tiempo, también vas a tener que pedir un trabajo con Enrique, porque seguro que ya te rajó. No lo puedo creer, me comí el garón del siglo. El peor. Sí, me dijeron de todo y yo no hice nada. Estamos todos metidos. Pero yo casi no me metí. Sí, tiene razón, Pau. Fue un bajón. Para todos. Lo peor de todo es que no sé cómo me voy a disculpar con Guillermo. Bueno, ahora lo único que tenemos que pensar es qué hacemos cuando llame Mariana. Yo estoy hablando de otra cosa, ¿no? ¿Lo podés entender? Lo único que entiendo es que no es tiempo para llorar. ¿Pero qué decís? ¿No te importa lo que pasó acá? Por supuesto que me importa, por eso lo digo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le contamos a Mariana o no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se parece el mundo?